... Las 5 y 2 minutos de la tarde, seguimos adelante, no importas tú, todos recordamos como hace no demasiado tiempo... ...se produjo un escándalo en relación con las administraciones de fincas, como recordaron ustedes el caso... ...así de alguna manera, hoy queremos saber, bueno, qué se debe hacer, cuáles son las claves en este sentido... ...para una correcta administración de fincas. Nuestro invitado es Nicolás Beltrán, él es abogado y administrador de fincas, él conoce muy bien este mundo... ...y tiene, bueno, unas reflexiones yo creo interesantes acerca de la relación de la comunidad de vecinos... ...de cómo mejorar de alguna manera ese trabajo que yo creo que a nadie nos agrada, ¿verdad?, el involucrarnos un poco... ...en la gestión de la comunidad, pero que quizá debemos sentir un poquito más como nuestra la comunidad. Nicolás, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, pues como bien nos dice que efectivamente se ha puesto un poquitín de moda o en boca de... ...en general de las comunidades de Navarra, bueno, yo el caso en concreto por el cual ha surgido... ...este escándalo, pues la verdad, se trata de un compañero, es un tema que está en un juzgado instruyéndose... ...para mí, como tal compañero, lo respeto totalmente y bueno, pues no se trata de ninguna crítica... ...ni a favor ni en contra, no tengo en absoluto nada ni menos contra un compañero. Claro, partimos de un tema... Una vez aclarado esto. ...efectivamente, eso es, partimos de ese tema para saber cómo se puede gestionar mejor, ¿no? Exacto. ¿Cómo hacer, bueno, de los vecinos también administradores, Nicolás? Exacto, exacto. Bueno, el tema es que, pues es un poco lo que pasa, ¿no? Vivimos todos con cierto estrés, con el tiempo muy limitado... ...y en general, ¿qué pasa? Que la gente en cuanto sale de su trabajo, lo que menos le apetece o le interesa es... Es acudir a la reunión de la comunidad. A la reunión de la comunidad o pertenecer a la Junta, si pertenece de presidente, vicepresidente y secretario... ...de que, bueno, de intentar ver qué problemas tiene la comunidad y está deseando que, si le ha tocado por narices cada año a cada vecino... ...pues que pase lo más rápido posible y la verdad es que se está creando una situación que, añadido además a la situación económica... ...la mala situación económica que tenemos, pues la verdad es que se está creando en bastantes comunidades, bastantes... ...en cierto número de comunidades, un poco de descontrol y desconcierto. Claro. ¿Ante eso qué se puede recomendar? Bueno, la verdad es que la recomendación, pues no es más que el interés, el hacer ver al propietario, a ese copropietario... ...que realmente tiene que preocuparse un poquitín de su propia vivienda, de su propia comunidad. Sí. Realmente, si lo piensa un poco, probablemente sea el patrimonio más importante que tiene en el aspecto económico. Por tanto, es en el momento que además está bajando los precios de los inmuebles, pues con más razón tienes que tener la comunidad tuya lo mejor cuidada... ...y se tiene que dar cuenta que ya se necesita una serie de servicios que está claro que, como puede ser, pues, o que sé, servicios de energía solar... ...los timbres, todos telepantalla. Bueno, evidentemente, las fachadas, pues, está claro que con lo poco que se construye es de lo poco que se está moviendo. Cada día estamos viendo en Pamplona y en los principales pueblos de Navarra cómo se está rehabilitando las casas. ...se han creado una serie de empresas especialistas precisamente en eso y hay unas subvenciones importantes para ello. Y, bueno, al final, ¿de qué se trata? Pues se trata de que, en primer lugar, bueno, que entre el administrador y esa junta de vecinos... ...en la que se puede incorporar cualquier vecino que lo desee, más si encima está en el paro, encima es joven. Y encima, si te descuidas, es hasta titulado de económicas, de abogado, por los problemas que hay, ¿no? De alguna manera, si se involucran más los vecinos, según el tiempo en el que dispongan, el administrador puede llevar a cabo otro tipo de funciones. Claro, efectivamente. Sería unas reuniones, a mi entender, deberían de ser mensuales, una pericida mensual, pero bueno, cada uno es libre de tal... ...en el cual, bueno, se haría un repaso muy rápido, en cuestión de media hora, de media hora a una hora, no más, de los gastos que se han producido en la comunidad... ...de los ingresos que se han recibido, de las facturas pendientes de pago y se le está facilitando al administrador claramente... ...el propio visto bueno de los vecinos de la comunidad, de esa junta, que está viviendo mensualmente la realidad de los gastos, ingresos y necesidades de esa comunidad. Sin prescindir, en este caso, de un administrador, de un profesional... No, 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 el profesional es absolutamente indispensable. Independientemente de cómo se involucre la comunidad. El problema es que todas las facturas, papeleo, que todo recae sobre el administrador, control de bancos, etcétera, bueno, si mensualmente se va acotando... ...y está ya parcialmente con un visto bueno de la junta, de la propia comunidad, está claro que podría sacar una mejor gestión... ...de lo que son proveedores y ver las necesidades que puede tener esa comunidad, mejora de ascensor, fachadas, escaleras, timbres, sistema de seguridad, seguros... ...si lo puede mejorar el seguro de la comunidad, en fin, etcétera, etcétera. Y una labor siempre desarrollada con transparencia. Absoluta transparencia. Tan es así que yo sería partidario de que directamente la junta, bueno, de forma directa acceda vía internet a todas las cuentas que el propio administrador está llevando... ...además de que ya mensualmente se conocen e incluso algún vecino, si lo desea, también podría acceder. Esto tiene el problema de que, con perdón, te pueda tocar un vecino, en fin, que esté aburrido y esté todo el día preguntándote... ...por qué ha hecho usted esto, por qué se ha comprado esta escoba, en plan un poco broma. En fin, ahí hay un poquico de peligro de que, por demasiada información, pero vamos, lo que está claro es que al menos la junta... ...podría acceder de manera directa, conectado con la administración y conectado con la cuenta del banco... ...o bancos que trabaje la comunidad, para conocer los datos económicos prácticamente al día. Claro. Finalmente, Nicolás, supongo que, bueno, todo este escándalo que hemos conocido en Navarra... ...ha generado también cierta incertidumbre y preocupación entre muchísimas comunidades de vecinos en Pamplona, ¿no? Pamplona y la comarca principalmente. Ante eso, usted que lleva media vida trabajando en este campo, ¿qué recomendaría a los vecinos? Obviamente, ha habido un caso, obviamente, los profesionales también que forman su sector en general, bueno, pues son grandes profesionales con buenas prácticas, ¿no? Yo creo que merecería también la pena una reflexión por su parte, para tranquilidad también de muchas comunidades, ¿no? Bueno, yo creo que sí que se tiene que tener, porque, bueno, entiendo que, si no al 100%, tenemos unos profesionales muy buenos en Navarra de administración de fincas, esa es la verdad. Segundo, se necesita un poquitín más de implicación, como hemos dicho, por parte del vecino que se preocupe y, evidentemente, bueno, poco más se puede añadir, es decir, que aquí al final de lo que se trata es de que se ponga un interés que hoy no existe, un mínimo de interés por parte de los copropietarios que hoy no existe. Bueno, vecinos administradores, esa es la clave. Pero que estén absolutamente tranquilos. Efectivamente. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión de un profesional de este campo, con, desde luego, acreditada experiencia e insolvencia. Nicolás Beltrán, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. De nada, muchas gracias. Un placer y hasta pronto. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a Nicolás. Nosotros seguimos adelante, ha sido motivo de preocupación, ¿eh? Y lo sabemos claramente de muchas comunidades de vecinos y hoy por eso hemos querido traer a Nicolás Beltrán a nuestro programa, para hablar precisamente de cómo gestionar mejor esas comunidades, ¿no? Que tantas preocupaciones a veces generan con las derramas, los arreglos de los portales, de, bueno, pues diferentes cuestiones del ascensor, bueno, estas cosas que no nos gustan demasiado, ¿verdad? Que siempre nos queda poco tiempo para ello, como bien decía nuestro invitado. Bueno, tenemos ya poquito tiempo, estamos ya en las 5 y 12 minutos. Les vamos a hablar ahora de una prueba deportiva. Van a ver ustedes las imágenes porque hoy se ha presentado, este mediodía, en el Palacio del Condestable, la segunda marcha cicloturista de Pamplona. Es una prueba no competitiva que se va a celebrar el próximo día 26 de mayo. Y va a constar, por cierto, de dos recorridos, ahí lo están viendo, uno de 178 kilómetros y 8 puertos de montaña y otro más suave de 100 kilómetros y 3 subidas en alto. El recorrido va a variar con respecto al año pasado, ya que la marcha va a recorrer el Valle de Guesalaz y, bueno, casi como no podía ser de otro modo, se va a iniciar y concluir en la Plaza del Castillo. Lo previo pasó por gran parte del recorrido del encierro. El año pasado este evento congregó a 800 participantes. Atención porque las inscripciones se pueden realizar ya a través de la web www.cicloturistapanplona.com. Comienza esa inscripción a través de la citada página web, hoy se presentaba en el Palacio del Condestable. Ahí veíamos a los organizadores y también al alcalde de la capital Navarra, Enrique Mayales. Vemos y escuchamos. Pamplona está viviendo una especie de sueño, ¿no? Una especie de sueño del uso de bicicleta con la Vuelta a Cicleta a España, que fue un auténtico hito. Y esta segunda marcha, que será la segunda de numerosísimas marchas. El recorrido corto a cortarlo para que la gente que no esté tan preparada para andar estos kilómetros, que se anime a hacer la prueba y que disfrute de los paisajes que tenemos en Navarra. Muy bien, pues así es esa marcha cicloturista que va a recorrer, como ven ustedes, casi 200 kilómetros. Seguimos adelante, ahora hablamos de moda, de nuestro Zoom Tendencias. Hoy con un estilo muy particular. Vamos a ver broches con gran encanto. Hola, me llamo Eva Crespo y quiero que os quedéis durante los próximos minutos para que descubráis el universo de Pottoli Style. Pues nada, a mí siempre me han gustado mucho los complementos y, bueno, incluso más que la moda en sí. Entonces siempre tenía en la cabeza como la idea de crear algo propio, ¿no? Entonces, más o menos hace un año o así, pues se me empezó a tomar un poquillo más en serio y al final surgieron varias ideas hasta que se fue poco a poco formando lo que es el Pottoli Style. Los Pottoli Style son complementos hechos a mano, de diseño propio y, bueno, la principal característica por la que podemos diferenciar al resto, pues yo creo que es su originalidad, ¿no? Tienen un carácter así, pues muy personal y, pues, un estilo un poco naif, ¿no? Que igual a simple vista, pues te puede parecer que está un poco enfocado hacia el mundo infantil, pero bueno, la verdad es que es un tipo de artículo para mujeres, mujeres de todas las edades. Sí, tenemos, primero empecé haciendo broches, las muñequitas, que son las muñequitas Pottolis y, bueno, ya cuando vas cogiendo un poco de pericia y ya te vas perfeccionando y tal, pues te empiezan a surgir más ideas, ¿no? Entonces fui un poco diversificando lo que son los broches, empecé a hacer caritas también y luego ya, pues me metí con los colgantes, horquillitas, algún pendiente. Bueno, pues yo cuando empecé a darle vueltas a la idea de hacer algo propio en lo que se refiere a complementos, pues tenía muy claro que quería aunar lo que es la pintura, que es lo que yo más domino, con la ilustración. Y sí que buscaba algo que tuviera un carácter entrañable, ¿no? Especial y al final, pues en lo que se refiere al dibujo y así, pues este tipo de ilustraciones me encajaban bastante con la idea que tenía al principio. Siempre, yo siempre estoy abierta a poder ofrecer, a poder materializar lo que la gente me pide siempre que sea posible, ¿no? Y sí que luego, pues también hemos ido personalizando, ¿no? Pues añadiendo nombres, pues el colorido de lo que son los gorritos, los vestidos, el pelo, los ojos, para personalizar más. Bueno, pues tengo principalmente el blog, spotolystyle.blog.es, luego también estoy en Facebook y en Artesanio, también acabo de poner ahora una tiendita, hace poco. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos, espero que os haya gustado y para cualquier cosita no tenéis más que poner spotolystyle en el buscador de Google y me encontraréis en el blog, Facebook y Artesanio. Gracias. Y de nuestro espacio de moda al carnaval. Ayer revivimos el carnaval en Alsaso, estuvimos en Lanz, en Burlada y este fin de semana la fiesta por todo alto es en una localidad en La Ribera, como es Villafranca. Que están ya, bueno, pues prácticamente jóvenes y no tan jóvenes involucrados en sus carrozas para ser los mejores. Hoy la alcaldesa de esta localidad lleva ya seis años al frente de este consistorio de Villafranca, es Mari Carmen, seguro, y nos acompaña en directo. ¿Qué tal, Mari Carmen? Muy bien, pues bien. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estamos? Pues bien, un poco nerviosa, pero bien. Sí, bueno, supongo que con todos los preparativos, empleando todo el tiempo libre en ser el mejor, ¿no? Porque el carnaval de Villafranca lo celebráis por todo lo alto, es una fiesta bien interés local desde el año 2009, fue declarado de esta manera. ¿Cómo está ahora mismo el pueblo? Bueno, pues estábamos toda la gente involucrada en los carnavales, prácticamente desde Reyes hasta la fecha de carnaval, pues todos los fines de semana trabajando en los trajes, en las carrozas, en los grupos, en la coreografía, porque también todos los grupos y carrozas hacen su coreografía. Sí. Y bueno, y esta última semana, pues es todas las noches ya, pues los últimos detalles y las últimas pinceladas para que todo el sábado lo tengamos preparado y salga todo bien. Claro, ¿cuántas carrozas van a desfilar el sábado? Pues el sábado desfilan 12 carrozas, 15 grupos y 4 individuales, y aparte está el desfile infantil, que va al primero, que esos son con los niños de primaria, de la escuela, y también hay 6 o 7 grupos y algún individual. Mari Carmen, ¿y de dónde viene una tradición tan arraigada, tan enraizada en Villafranca por su carnaval? Bueno, pues esto empezó en el año 1985, que con una reunión entre padres, juventud y el ayuntamiento, pues empezaron, volvieron a recuperar los carnavales. Ahí se hacía la noche desde los sábados y se hacía el sábado un concurso con tres premios generales. Ya en los años 90, ahí es cuando empezó a participar mucha más gente, a venir gente de otros pueblos, porque ya aparecieron las carrozas y ahí se tomaron unas decisiones importantes. Una fue el cambiar el día de, ya veis que el sábado no lo hacemos en la fecha oficial, sino que lo hacemos ya en Cuaresma, estamos en Cuaresma. Eso no sé yo si es muy de esto, pero bueno, más que a la petición de la juventud, porque viniera más gente y tal, pues se hizo. Luego también ya se empezó a realizar el desfile, que salía desde el raso del portal por toda la calle Mayor hasta la plaza, de esa manera ya la gente podía disfrutar de todo el trabajo y ver todo el trabajo y el colorido de los disfraces. Y ya se empezaron a dar bastantes premios. Y luego ya es a partir del año 2009, bueno, cada vez más gente, las carrozas, la gente implicada, mucho trabajo, mucho gasto. Y en el 2009 ya a raíz de declarar la fiesta de interés social, es cuando ya se dio también un impulso importante por parte del gobierno de Navarra. Y el ayuntamiento también incrementó bastante los premios y apostó también por publicidad a través de televisiones y para que fuera más conocido en las diferentes... Claro, para divulgarlo, ¿no? Bueno, estamos viendo imágenes ahora, alcaldesa, acerca de los desfiles del año pasado, que fueron espectaculares, desde luego. Los premios son muy importantes, ¿no? O sea, que hay que trabajárselo bien, porque si uno gana, bueno, se lleva un buen pellizco. Los premios son importantes, pero también quería indicar, sí que son, pues el ayuntamiento gasta 9.000 euros, que no es gastar, es decir, es invertir. Es invertir, para mí es una inversión, 9.000 euros en premios, ya incluido el desfile infantil, que se le da 1.100 euros. Y el premio para la primera carroza es 1.000 euros, luego 800, 700, hay 5 premios en carrozas y 6 en grupos y luego individuales 2. Pero claro, la inversión que hacemos, cada una de las personas que participamos en el carnaval, pues yo puedo decirte que en grupos se invierte entre 1.000 y 2.000 euros y el premio son 500 y en carroza puedes rondar de 3.000 a 5.000 euros y el premio es 1.000. Así que los vía blancas por dinero no es, es por ilusión, por ganas. Es ilusión, motivación y ganas de que perdure además esa fiesta en el pueblo y todo el tiempo que se invierte en los preparativos, porque este fin de semana estábamos también con un grupo que preparaba la carroza y vemos con sistemas, como estamos viendo ahora, que se introducen las nuevas tecnologías, nuevos materiales, si vas investigando, van saliendo cosas y la verdad que no importa estar allí el sábado, es decir, sacrificamos estos fines de semana previos al carnaval por disfrutar de esa tarde, la tarde del carnaval es que es mágica, el estar dentro del carnaval, participamos más de 800 personas y nos visitan más de 3.000. Claro, claro. El pueblo se abre además al público, a todo el que quiera visitar Villafranca, porque es verdad que son diferentes tipos de carnaval, hay algunas localidades del norte de Navarra, por ejemplo, en las que los periodistas no son demasiado bienvenidos o se celebra un poquito más en el grupo reducido, por decirlo de alguna manera. En vuestro caso supongo que con el carácter ribero de Villafranca no habrá problema. De que venga la gente, yo he participado, bueno, sigo participando, es el único día del año que no ejerzo de alcaldesa, que estoy como una Villafranquesa más y a mí hace años cuando íbamos en las carrozas, foto, foto, era como si fueras tú, no sé, la cosa, que me puedo hacer una foto contigo o con el grupo o tal, todo el mundo, y nosotros encantados. Efectivamente, de que sea así y que haya una buena armonía también con la alcaldesa, porque podría ser un buen momento para criticar a la primera edil del pueblo, Maricarmen. Bueno, siempre puede haber uno que diga, mira la alcaldesa, pero bueno, yo creo que saben que antes de alcaldesa yo siempre he participado con mi cuadrilla, hemos sido una de las cuadrillas que más hemos potenciado los carnavales y deseando, nos hemos ya retirado, porque ya vienen las generaciones más jóvenes deseando de que los jóvenes vayan participando. Yo creo que seguirán, porque desde niños, desde infantil, ya los padres se implican con los niños, vamos haciendo los disfraces con ellos en el infantil y ya lo cogen como una costumbre. Se han sentado las bases, hay una buena raíz para que se baile a ritmo de carnaval en Villafranca, está clarísimo. Y luego, bueno, aparte del carnaval, del desfile, pues luego toda la noche, que la fiesta, que los villafranqueses son muy fiesteros. ¿Hay horario de cierre en los bares o no? Les damos horario especial. Ajá, ¿hasta qué hora? ¿Hasta qué hora más o menos? Pues bueno, pues se les da hasta casi las ocho de la mañana. Ah, sí, o sea que la fiesta está asegurada, ¿no? Prácticamente hasta el día siguiente, sí. Bueno, excelente. Pero bueno, lo importante es el carnaval y ya que se queden allí y disfruten ya luego de la fiesta. Mari Carmen Segura, la alcaldesa de Villafranca, que hoy nos ha visitado para animarnos a acudir el sábado y a disfrutar de ese colorido, de esa fiesta, de ese ambientazo. Aquí tenemos algún compañero que cuando se marcha de la tele se va a Villafranca a montar su carroza. Es de los que también hacen buenas carrozas, la cual día de Alberto. Muy bien, alcaldesa, muchísimas gracias, de verdad, un placer que lo paséis muy bien. Gracias a vosotros y a todo el mundo, pues invitarles a que este sábado venga a Villafranca. ¿A qué hora hay que ir a Villafranca? A las cuatro, a las cuatro empieza el carnaval y durará pues hasta las ocho, ocho y pico, estaremos desfilando. Y luego ya nos quedamos en un hotel en La Ribera, ¿no? Sí, sí, bueno, tienen su casa. Muy bien, Mari Carmen Segura, gracias, de verdad, hasta pronto. Gracias a vosotros. Ya saben que hoy les planteamos este plan para el fin de semana en Villafranca. Bueno, y seguimos adelante. Nos vamos a fijar ahora también en otros carnavales muy diferentes a los de Villafranca. Vamos a ver las mejores imágenes que recabábamos ayer en la barranca, en Alsasua exactamente. Llega el martes de carnaval y con él el desfile por excelencia en Alsasua. Fiesta declarada de interés turístico de Navarra. La calejira lleva años tiñendo de rojo las calles alsasuarras. Los momochorros, personajes arrancados de un ritual prehistórico, comienzan a hacer su aparición momentos antes de empezar el desfile. También las brujas, personaje incorporado hace pocos años y que preceden al macho cabrío, como si de un aquelarre se tratara. Marchan embadurnados con sangre de cabra y ataviados con un sarde de madera, con el que asustan a todo el que se ponga por delante. La tradición se perdió a mitad del siglo XX, pero se volvió a recuperar en los años 90. Desde entonces, año tras año, ponen el sonido y el color al último día de los carnavales en Alsasua. Este es el carnaval rural con el momochorro como principal figura en esta localidad de la barranca. Ahora nos vamos a marchar a captar esas mejores imágenes o a recordarlas al menos en Lanz. Desde un buen rato antes de la calejira con Mielochín, los vecinos de Lanz que participan en el desfile comienzan su preparación. Sin duda la más complicada es la de Ciripot. Este personaje del que se burlan los chachos necesita un buen forro para amortiguar sus caídas. Con la llegada de la noche, las puertas de la posada de Lanz se abren para que todo el cortejo que custodia Mielochín pase por las calles abarrotadas de visitantes. El silencio del pueblo se rompe con el sonido de los cencerros, chistos y tamboriles y con los gritos de los chachos, que ahuyentan no solo cualquier tipo de espíritu, sino también algún curioso. Con la llegada del cortejo al frontón se procede al ajusticiamiento de Mielochín. El personaje de Cara Bonachona y Oscuro Pasado cae y su cuerpo arde mientras el zorcico se baila en círculo. El ambiente que es muy bueno y todo el teatrillo que se monta y los sustos que te dan y eso me ha encantado. Pues sobre todo que año tras año esto se mantiene y la tradición, vamos, todo lo que es la tradición de Oscaldún y me ha parecido, no había estado nunca y soy de Pamplona y me ha encantado, me ha encantado. De una gente que pega en el culo. Los visitantes quedaron complacidos con lo visto un año más en Lanz. El carnaval que recuperaron los hermanos Pío Baroja en los años 60 volvió a sorprender a todos. Tiempo de carnes tolendas. Muchísimas gracias a nuestros compañeros que estuvieron tanto en La Barranca como en Lanz y nos han dejado esas bellas estampas. Llegamos ya a las 5 y media de la tarde. Ricardo Beiti está preparado en el plató de informativos y nos cuenta la última hora lo que está aconteciendo en Navarra. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. La Administración Foral adelgaza. El Gobierno ha anunciado esta mañana la reducción de la plantilla de funcionarios en 336 plazas. Buena parte, 109 salen como consecuencia de externalizar las cocinas del hospital. El resto corresponde en buena medida a vacantes por jubilación que no se han cubierto en los tres últimos años. Dice el Gobierno que esto no responde ni a recortes ni a despidos y que se han ahorrado 11 millones de euros. Y en Mélida un hombre ha muerto al caerle un bloque de hormigón en una granja de cerdos en la que estaba colaborando. Hoy lo vamos a contar todo esto a las 8 y media en el informativo de Lucía Reño. También nos haremos eco del rifirrafe entre Rubalcaba y Rajoy, el líder socialista que ha pedido la dimisión y Rajoy le ha pedido a los socialistas que hagan publicar sus cuentas. Todo ello después de este momento histórico ayer en el Congreso que aprobaba dar trámite a la iniciativa legislativa popular que pretende abordar el problema de los desahucios en España. Ha sido desde luego intensa la actividad política y judicial en la capital de España. Hoy veíamos a un sonriente, Jesús Sepúlveda, ex marido de la ministra Ana Mato, entrar y salir de la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Pablo Ruiz sobre los presuntos pagos de la trama Gürtel. El juez ha imputado al exalcalde de Pozuelo de Alarcón en cuatro delitos, cohecho, prevaricación, malversación y contra la Hacienda Pública. Sepúlveda se ha negado a declarar y desvincula a su mujer, la ministra Ana Mato. Y Benedicto XVI reaparece tras anunciar su marcha. Lo hace en la Audiencia Pública en el Vaticano, miércoles de ceniza y ante unos 10.000 fieles. El Papa dice que renuncia en plena libertad y para bien de la Iglesia. Y la ONCE reduce sus ventas en Navarra un 3,5%, lo hizo el pasado año, pero la plantilla, sin embargo, se ha incrementado en dos personas. Son ya 186 vendedores que se dispersan por la geografía foral y a pesar de la bajada de ventas se mantiene la inversión en prestaciones sociales. Segundo día semanal de trabajo para los rojillos de cara a preparar el partido del próximo fin de semana en Pamplona ante el Real Zaragoza. Pachi Puñal ha dejado claro esta mañana que el sábado deberán ganar sí o sí al Zaragoza para evitar urgencias en jornadas venideras. Y los carnavales se despiden ya hasta el próximo año con el grueso de acontecimientos y celebraciones como la de Lanz o la de Al-Sasua donde el frío no impidió anoche rememorar ancestrales ritos en la cultura más pagana de nuestra comunidad. Bueno, pues esto más lo que vaya surgiendo a lo largo de la tarde lo contaremos a partir de las 8 y media, como decimos, con Lucía Riaño y a las 11 con Vera Villafranca en Diario de la Noche. Nada más, Samaya. A pasar buena tarde. Gracias, Ricardo. Lo mismo, seguimos trabajando, por supuesto, en programas y en informativos esta noche. Por cierto, tendremos nuestro programa No te pares a partir de las 11 y media y capitaneado por nuestra compañera Rebeca Hermoso de Mendoza, ya saben, con las claves habituales en pro del emprendimiento, de la innovación, de la vanguardia en el mundo empresarial. Los nuevos creadores van a ser los protagonistas una vez más de este programa. No te pares, a partir de las 11 y media de la noche, ahí tienen una cita y mañana a las 4 y 2 aproximadamente, estaremos de nuevo aquí en Me Importa Estuarios. No te pares, a partir de las 11 y media de la noche,